Buenas tardes mis amigos, miren ahorita les tengo otro platillo, estamos haciéndolo, unos chicharroncitos, ahorita aquí ya los había cocido, para que quede bien cocidita la carne, que no vaya a ir cruda, y aquí tenemos ya, ya en cocimiento los otros, este es un ajito mire que le he echado para que agarre sabor, la carne, como han estado, primero hoy les traigo, es bien rico este, este platillo que vamos a hacer ahora, espero que les guste, suscríbanse a mi canal, cuando ya estén yo les voy a mostrar, el videito, el otro platillo, ya el platillo cumple, pero si lo pueden hacer ustedes, yo como les digo, es primero la cosa, antes de freírla así con el ajito, espero que les guste este videito, miren les traigo, como se llama, un versículo de la palabra, dice, después la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, miren que bonito este versículo, espero les haya gustado este videito, que estoy haciendo, y lo compartan, denmele la idea, que así me apoyen, y suscríbanse a mi canal, otro momentito les enseño el platillo, como va a quedar, Dios me las bendiga, grandemente.